Ya he topetado ¡Qué guay! Vale chicos, pues no os he traído un vídeo de ropa china Pero os he traído un vídeo de ropa muy guay Vamos ya a lo más importante de este vídeo El motivo principal Y se trata de unas zapatillas que están muy de moda Yo nunca he sido muy de ellas, pero es verdad Que mola mucho y sobre todo para bailar Son las zapatillas que tienen leds Son como unas lucecitas Es de la página Cnedirect, que ya colabore con ellas una vez Aquí abajo os dejaré el enlace por si os las queréis comprar Huele bien, pero huele como a pegamento Son muy chulas, son blancas Me da miedo porque les he pedido que yo soy una talla 41-42 Más 42 Ellos mismos han decidido que me van a dar una 43 Porque han dicho que allí las tallas son como más pequeñas ¡Hostia! Pues si parece pequeña y todo Esto no sé cómo funciona Perdona, USB ¿Cómo coño puede ir esto con un USB? ¿Sí? Bueno, chicos, me parece una broma Vale, supuestamente ¿Aquí está? Está aquí, dentro Creo que están cargándose Bueno, chicos, pues las zapatillas creo que se están cargando La corto y vuelvo después A ver, si las zapatillas esto toca por aquí Ya está Gracias, vídeos de YouTube Qué útiles sois Por aquí hay algo, no sé dónde Que aprietas Que Que aprietas No, ya no Ay, me hace quedar fatal esto ¡Wow! Me encanta azul Así 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 Clic 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 ¿Y cómo se para? Eh... Wow Las pruebo ya Oye, pues tengo que decir que las zapatillas me están bien Incluso un poco pequeñas ¡Ah! Qué guay, joder Ya que las tengo puestas Voy a probar a hacer algún bailecito con ellas Que menos que probar las zapatillas en movimiento Ya que no me las pondría para ir andando Pero para grabar algún vídeo Porque para bailar puede estar muy guay ¡Ay, ay, 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 ay! Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tengo que decir que son bastante cómodas No son a la ortopédicas Porque parecen ortopédicas Dado que al ser con luces Dices Son como un robot No Y eso sí La talla Pediros una talla más Por si acaso O dos tallas más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Compartidlo Y abajo os dejaré los enlaces De las cosas que me he probado hoy ¡Muah! Y seguidme por mis redes sociales Y suscribiros a mi canal Si no estáis suscritos ¡Uy!